Con la presencia del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y el alcalde interino de Torreón, Sergio Lara, se tomó protesta a la mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio en Torreón. Por segunda ocasión, de acuerdo a lo que permiten los estatutos y debido a que no hubo otra planilla de participantes, se reeligió Luis Jorge Cuerda Serna, por lo que desarrollará su tercer año al frente del organismo empresarial. Cabe recalcar que el presidente de la Canaco reconoció que el 2020 no fue un año sencillo debido a la pandemia por el COVID-19, pero que el reto para este año 2021 es alcanzar la reactivación económica en el sector comercial de manos de las autoridades para así cuidar los protocolos sanitarios.